Son las 3 de la tarde, salí ahora mismo del cuarto, ya está tibio, estuvo como más claro esta mañana, pero ahora se está nublando un poco, pero está bueno. Saludos amigos, Trail Away Félix, hoy es domingo, domingo 4 de febrero, 2024, y voy para la vieja ciudad, que extraño. Mira que domingo, esto está lleno de vida. Mira esta gente como van por ahí abajo, en Gavetaus. Y nada, como dije, son las 3 de la tarde, allá se ve nublado un poco, pero están más calientes, pero miren la vida, como está esto de lleno de personas aquí, que rico. Bueno, oye, he bebido café instantáneo toda la mañana, estuve en el cuarto editando los videos, ya estoy casi alcanzando, ya voy por el 14 de febrero. O sea que ustedes los videos que están viendo van alcanzándose, así que yo ya tengo videos puestos que van a salir hasta el 14. Así que ya estoy a mitad de febrero en los videos, pero el día de hoy es el 4 de febrero. Bien atrás, este es el supermercado donde yo voy, están todas las sillitas afuera como si fuera verano, pero no creo. Por aquí hay una librería, se dice así, librería o library, pero no, pero donde lo venden, un bookstore de eso. De la iglesia que estuve yo ayer, y me dijeron que eran en esta calle. Estamos aquí en Jaffa Street, ¿verdad? Y nada, esto, Jaffa Street, ahí yo veo a las mujeres policías que están chequeando a esos dos muchachos ahí que tienen bultos. Y nada, pero hay una librería por aquí, aquí están las policías. Y nada, me dijeron que era por esta calle por aquí. Wow. Y vamos por acá. Pasé rápido porque si no... Con esta cara de árabe que tengo yo. Me tiran al piso. Por ahí iba una muchacha corriendo ahora mismo. Y venía el tren, y ella metiéndose de frente al tren, y el tren pitándole, pitándole. No lo grabé porque estaba mirando dónde está la librería. Pero pasó bien rápido, por poco le meten un azote. Y ahí dice, I love Jerusalem. Hey, man, how you doing? La policía. How are you? I'm doing fine, man. Muy bien. Perfect. ¿Wanna go somewhere? No, I'm looking for a library around here. Library? I have a bookstore. This one and that one. Intellect books. The torch. No, no. Either one. No, it's a something in Jerusalem, something, I don't know. Take this with you. Oh, you got a map? It's not a map, it's the best prices for the daily tours if you want to. Oh, okay. We are here for your service. So, Desi, Masada. 90 dollars. 99 actually, with the cable car. Yeah. 75 without cable car, but it's a lot of water there now. No, I just went there and climbed it. Oh, food. Climbing? Yeah, I went. So, 75. Easy. Bueno, voy a seguir. El muchacho me estuvo hablando de los tours, pero 75 dólares para llevarme ya a Masada y 90 dólares con el carrito. O sea, el subir ya el muchacho, ya yo subí, a los subí caminando. Aquí unos bultitos. Fíjate ya, hay muchas tiendas cerca. Mira esto. Han bufiado. Bueno, gente, aquí continuamos la caminata. Está activado todo el mundo, toda la policía. El muchacho me dijo que la biblioteca era por aquí. Aquí veo la alcaldía. ¿Es alcaldía o alcaldía? Bueno, como sea. ¿Dónde está el alcalde? Ah, es alcaldía, porque si es alcalde. El alcalde está en la alcaldía. Hay que... Métale turbo. Y... Y nada, pero lo que voy a hacer es continuar hacia el área de Jaffa, el Jaffa Gate. Voy a entrar al lugar armenio. Pues yo iba a regresar al santo sepulcro hoy. Porque estaba explorando ahí que hay un túnel debajo de Jaffa Gate y eso. Pero que no se veía... Pero que no se veía... No se veía muy... ¿Sabes cómo se dice? No se veía interesante. Y es... Ay, yo para allá, para Cuevas otra vez. Entonces lo que voy a hacer es que... Que me dijeron ahí en el área de armenio... En el área armenio de... Cuando entras al Jaffa Gate. Si te vas hacia la derecha, es el barrio armenio. Y me dijeron que hay un museo interesante o algo bien interesante ahí. Así que lo que voy a hacer es a ver... Si es verdad que... Que es interesante. Así que... Voy a ir por aquí. Hay un grupo de estudiantes. No sé exactamente qué está pasando. Pero... Puedo ver que hay un incremento en la seguridad hoy. Primeramente detuvieron a los árabes. Aquellos ya abajo estaban las cuatro mujeres. Que... Esas son las bravas aquí. Con esos rifles. Y... Y habían detenido a dos árabes. Estaban chequeando la identificación en unas bolsas que llevaban. No sé qué es lo que está pasando. Ahora vengo más acá. Y veo... Tengo los labios como pelados con el frío. Como guardiado. Necesito el chapstick ese. Y... Veo a... Había dos mujeres policías también. Pero estas eran policías. Las otras eran del ejército. Y... Y... Y estaban esto... Indagándole a dos musulmanas. Que tenían unos bultos o algo. Y no sé qué está pasando. ¿Será que habrán emitido alguna alerta de... De alguien que puede tener algo explosivo por ahí. No se sabe. Pero... Es mejor... Precaver que tener que remediar. La cosa está fuerte. Y... Y la guerra... Esta nena cortó por ahí como... Y nada, esto... No, yo la seguí porque... Hizo bien. Pero ella era... Ok. Ok. So... Los vi cuando le estaban verificando lo... ¿Vale? ¿Vale? Ok. 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 Y... Voy para la... No, no. Voy por... Acá. Bueno, aquí está lo de Jerusalén. Ahí está la... La bandera. Bonita. Tiene alguna foto que siempre... Eh... Me gusta, pero... Lo que estoy intentando decir es que... Esta mañana... Toda la mañana... Hay un incremento de ataques en el norte. Más arriba de Tiberia. En el norte con el Líbano. Ahí están los de Hezbollah. Y están enviando cohetes. Eso ha sido toda la mañana. El teléfono vibrando. Ataques con cohetes. Confrontation line. La línea de confrontación. Línea de confrontación. Y... Se está incrementando. Eh... La... 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 ¿Cómo es? Voracidad. O... O sea... Se está poniendo más fuerte la cosa allá arriba. Y también... Son unos ataques que van a... Más consecutivos. O sea... Que a veces tiraban dos o tres. Hasta el otro día. Tiraban dos o tres. Hasta el otro día. Pero esta mañana. La noche de madrugada. Esta mañana. Eh... Ha sido casi toda la mañana. Y muchos pueblitos diferentes. Pero en el borde. Eh... Así que se está apretando la situación allá en el norte. Dios proteja a estos soldados israelitas ahí que... Y que le metan caña. Le metan caña. Y nada. Esto... No pueden convivir con otras personas. Quieren eliminar al pueblo de Israel. Entonces allá en Estados Unidos la gente le... Le... Le tiene pena. Porque soy que las víctimas. Y nada. Mira. Ahí va otro más. Bueno. Seguimos. Estoy con un buen conflito. Y cuatro tazas de café instantáneo. Eh... Es café. Pero es mejor que nada. Eh... Sí como ya... Ya deben de conocer este... Caminito por aquí. Voy hacia la puerta de Jaffa. O como le dicen los hebreos, Jaffo. Porque Jaffa es en árabe. Y Jaffo, pues es en hebreo. Eh... Así cuando tú... Yo digo Jaffa. Ellos como me miran como que... O sea, si le digo Jaffo, pues... Como que bajan la guardia. A ver las palmitas aquí. Qué bonitas. Chévere ahí. En el muro. Sí que voy para allá, para... Qué lástima que no pueda caminar allá arriba. Está el... Ese muro. Sería bueno. Esas nubes. Y eso está acumulando el tráfico de la tarde a las tres y media. Así que ahí está el Jaffo Gate. Ya estamos... En un lugar que ya ustedes más que reconocen. Siempre me pasó por aquí. Es un área muy bonita de la vieja ciudad. Y una vez te adentras ahí, pues... Se ve un poco misterioso. Pero no, es seguro. Bueno, eh... No sé. Yo me meto por ahí aún más bien. Y... Todavía, pues... No me han dado el azote. Pero... Si me dan un azote, pues... Y me quejo. Vamos a bajar aquí. Ve en esto. Entrando al Jaffo Gate. Aquí está el Ticket Office. Que yo fui ahí y le compré unas cositas a los muchachos ahí. Aquí está lleno. Así que si cuando llegue allí, me voy a la derecha. Por ahí es el lado armenio. Siempre que vengo por aquí, o voy para allá, o salgo de ahí, salgo por aquel hueco que está allá abajo. Aquí fue. Ahora, eh. Siempre salgo por aquel hueco allí. Ahora fui a hacer un armenio. Y ese es el barrio árabe. O sea, allá donde están las tiendas. Y ahí se vende bueno. O sea, consiguen buenas cosas ahí. Pero vamos a seguir. Ahorita tengo que comprarme otra maleta. Porque... Hey, man. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy bien. Estoy bien. Voy a ir al lado armenio. Ok, dame una oportunidad. No, no. Dos minutos. No, no, no. No, no. No puedo comprarme. No puedo comprarme. Voy a ir allá. Tal vez después. Sí, voy a estar aquí un par de meses más. muchachos siempre es el amigo del pastor siempre cuando fuimos al monte de los olivos que fuimos el primer día pues allí ya no el primer día bueno la primera vez que fuimos al monte de los olivos y llegamos ese señor fue allá arriba de muchachos pero vieron el vídeo que tiene tienda aquí y ellos saben cuando ya ellos tienen el teléfono de del pastor y ellos saben cuando él viene y lo siguen van y lo buscan se van en los carros y llevan todo ahí me la iglesia de cristo mira y también hay un correo así es que le puede escribir a dónde irán las cartas esas bueno ser correo pero nunca había entrado a este lado labor medio me dijeron que aquí había algo cristo church coffee shop hasta la iglesia tiene correo y tiene cafetería muy conveniente ahí está la policía mira cómo abre ese portón bien guardadito ahí y este muchacho tiene un alma también y miren esto oa unos pozos allá abajo este es como un muro aquí pero hay otro muro de defensa más está el otro muro allá pero que aquello que aquello en la parte exterior 6 está para acá se posía atacan de adentro no sé si pero nada vamos por ahí salió otro voy a seguir por aquí a ver que me encuentro mira que un colmadito pero voy a seguir caminando oval y capta square vamos a seguir aquí que dice la altura para los camiones era guau pasó cerca así que ahora me puso aprieta o está bien ok aquí está el agua escolar una pizzería fíjate anoche fui y comí la pizza esa de la coser una napolitana y fue riquísima yo creo que yo ahorita voy allí a como se llama el sitio ese que está aquí en mamilla también el restaurante esto no hay martín algo así pero la pizza napolitana es muy buena es como de vegetales y todo pero no y tiene el queso porque eso es leche pero que no lleva nada de carne y me gustó mucho yo creo que yo me voy de vegetariano vegano jamás pero vegetariano posible es posiblemente mentes y hay dos lo que vamos a ver que ustedes creen de esos dos que pasaron ellos me miraban yo leí a youtube como que este no es el que me echaba allí en el río jordán pero antes de ir almenia restaurante mira san james la calle santiago voy a seguir hacia acá y ahora que como la mitad de un arco a la mitad hoy yo yo sé ni dónde la embajada americana aquí yo dije yo voy a averiguar quizá hay viento haciendo ruido en la cámara un viento frito esa bicicleta que se un peligro y a mí la bandera de armenia y arriba así que ahora fue pipí se quiere pero aquí está todo cerrado será un día festivo de los armenios bueno domingo mira este portón aquí será aquí estoy aquí coven armenia san jacob ahora es que me acordé que hay un sitio donde que estuvo la la el arca de el covenant como se llama el convenio esa la arca de y yo aquí dice coven armenia san jacob san jacob vamos a ver que dice aquí que hay algo aquí dice no fumar silencio no teléfono no pistola no sé no mujeres como los malas en los bolsillos y que no se sienten hoy hay la chinchos real no cámaras y no casan escorpos y eso ah ok y aquí hay un escritorio de información para que la persona salió y dejó un mensaje ahí ah sí que vuelve algún día mira pero está bonito está aquí voy a ir acá ahora no puedo grabar acá o no puedo grabar acá que voy a preguntarle a mí no entre billones hoy por ahí se no entre o sea que me imagino que tú sales por acá y oye pero aquí fue que yo entré con el pastor sí pero nosotros veníamos del otro lado párate un momento yo estoy más sí porque no pero es que yo era más cerca de Jaffa así verdad que no el portón era el de sí aquí yo estuve con nosotros venimos de allá y bajamos y después seguimos por ahí a ver María Señor este viajero sí porque entramos ahí mira vamos aquí y hi bueno aquí está la iglesia y el Señor me dijo ah en dos minutos vamos a cerrar hija pero yo me voy para que te vayas no 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 dale vete toma fotos ya perfecto pero aquí yo estuve que aquí está la cabeza de San James que estuvimos hablando Dios mío Señor nosotros bajamos del otro camino mira esto y esta es la iglesia 1895 al 49 dice ahí al 1949 wow mira Señor como como aparecen las cosas porque allá en España pues los católicos tienen el el eso el sitio ese de Santiago el camino a Santiago donde hay una iglesia bien grande donde supuestamente y alegadamente está el cuerpo de 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 San James de Santiago ahora los armenios dicen que la cabeza de Santiago la tienen aquí en esta iglesia es más certero que el cuerpo que la cabeza está aquí y el cuerpo por ahí no en aquel tiempo no había forma de conservar los cuerpos así que no creo que el cuerpo haya llegado a España sin descomponerse y como ya la gente supo que era el cuerpo de San James si no tenía cabeza y si la tenía como llegó hasta allá pero gracias así que voy para aquí así que voy en retroceso en los pasos por ahí fue que bajamos entonces pero yo no me acuerdo donde salimos pero fue aquí mismo porque mira esto sé que si yo sigo por aquí voy a llegar a la ¿cómo se llama la entrada esa que entramos muchas veces? esto Sion la puerta de Sion que es Sion es el monte este aquí donde estamos ¿sabe? esto era una montaña aquí donde se hizo y es el monte de Sion donde se hizo Jerusalén ¿verdad? si alguien sabe bien la historia pues que me lo diga pero para mí ese es mi entendimiento y nada pero viene muchos carros ahí y vamos a ver aquí ok bueno que tienen estos sitios por un esconderse porque si vio un carro muy ancho o un como decían el grupo un coche si vio un coche como dicen allá en la madre patria pues te puedes de Aguaresel ahí seguimos caminando si este ahí vamos a Sion ok ahora oye esta ciudad es como grande y es pequeña a la vez es impresionante porque en un momento te crees que estás bien perdido y al otro momento yo estaba aquí igual cuando fui al santo sepulcro que después me metí por por aquellos callejones y salí a un sitio allí donde mira que estacionamiento ahí si que debe de valer caro y y nada por este lado podemos ver el monte de los olivos pero alguien me dijo que en ese lugar ahí donde está la cabeza de San James o de Santiago me dijeron que ahí estuvo el arca del convenio o lo dije bien y por aquí tiene que estar ya el Siongate saben vamos por aquí está apretado miren al otro lado porque por lo menos hay postes aquí que me defienden allá viene viene un loco esto y me espacharra contra la pared qué bueno bueno pues fui al sitio lo que voy a hacer es que me voy a buscar un sitio donde comer algo y algo algo dije comer algo y luego voy a ir al barrio árabe a buscarme una maletita una maletica y el día de hoy es corto porque yo estuve en el cuarto como dije relax estuve bien relax me levanté a las 8 edité como 3 videos reprogramé la gopro reprogramé la insta este es el Siongate yo soy un experto en esto voy a meterme a dar tu bolsa aquí vamos a salir por el gate hay unos edificios que yo quiero visitar pero siempre se me olvida buscarlos en google a ver qué es lo que hay qué es la que mira por ahí están las escaleras que lástima que no se pueda subir y nada esto mira esta qué historia hay aquí pido policía arreglándose y nada esto aquí está el portón y aquí se pueden ver aquí estaban los árabes de ese lado y de acá estaban los israelitas que estaban disparando para allá y se ven todos esos rotos los ven todos los rotos esos rotos de las balas que estaban impactando ahí y se dejaron ahí como testimonio de lo que pasó aquí mira y eran de buen calibre estos no eran de barbie mira las ven ahí mira esta mira aquí aquí se ve la puntita de la bala y ahí antes que se espacharrara porque lo que pasa es que con el impacto choca y y pierde la forma y se hace como una bola y en algunos se ve como redondo la bola que hizo el plomo y pero ya no todas las balas se dice plomo pero es una forma de 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 hablar de lo de la bala pero ya muchas balas no son hechas de plomo quizás las de las pistolas y eso pero la las balas de ametralladora y rifles de combate y de cañones ya son de hechas de otros materiales que son bien resistentes que no que penetran bien penetrantes así que están las cámaras por todos lados y aquí fue que vino la guagua para allá abajo está el monte de los olivos pero voy a dar la vuelta por fuera para ir al barrio de los olivos para bueno el barrio el barrio de los olivos sino para ir al monte para ver el monte de los olivos estoy perdiendo y aquí fue que en el 67 en la guerra del 67 fue mira que hay una placa conmemorativa de eso y en el 67 o sea que ese año fue fuerte aquí mira aquí 1967 aquí dice el mes pero no sé vamos voy por aquí y la niña tocó esto aquí porque cuando tú entras o sales ves tú lo tocas le das un beso y hacemos una oración porque ahí dentro está parte de las escrituras en este caso pues esto es el 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 metal jacket de una de las balas y ahí lo usaron para hacer eso y aquí ve este carrito vamos por aquí estos van están parando ahí así que voy para aquí para abajo aquí veo que está todo cerrado todas las tiendas están cerradas ahí vamos a ver la otra vez que yo pasamos por aquí estaban abiertas aquí está el parking con permiso regional solamente ahí está la policía ves parando chequeando los vehículos y es un buen sitio ahí porque ahí no hay escape así que que hagan su trabajo bueno voy a seguir por aquí si no me equivoco porque hay una entrada o una salida dependiendo por donde vayas y cuando fuimos al museo cruzamos todo esto bajo la lluvia aquí para coger la guagua allá en el en la en la puerta de Sion y así que voy a ir a buscar esa entradita y ya verán donde voy a salir voy a salir por donde está la calle del caldo se acuerdan el caldo que hice un videito ahí un lugar muy histórico muy bonito y posiblemente pase ahora por allí ya que estoy en en recordando aquí yo creo que es ese hueco ahí vamos a ver aquí agua escaleras por ahí ahora no sé para donde irá eso yo decí para donde va esta nena porque yo creo que es por ahí que salimos aquí hay una tiendita tiene los cabos sombreros de todo las cosas en el río por aquí ok por aquí fue que salimos creo así que hay ok una nena que viene detrás de mi con una con una como se dice con la la cosa se nos ponen los huevos que hace así pues ella lleva el paquete completo mira la vieron mandaron a la tienda ok ok mira aquí por ahí se me había ido por la escalera que ya salía por ahí quizás aquí hay tres mujeres árabes no musulmanas pero así que voy a seguir por aquí explorando este lugar ahora yo estoy seguro que vamos a salir por donde está el museo ese tercer templo y todo está bufiado ahí esa entrada en ahí mira wow ok ok aquí hay una sinagoga ahí fue que no yo creo que no yo creo que no ah pero aquí estuvimos el primer día me dijeron no grave que están las policías ahí y allá abajo es que está lo de lo que yo decía de del museo así que voy cayendo voy cayendo ya estoy ya estoy hecho un local y nada aquí ayer está el colombiano en el restaurante aquello de los hamburgers pero es que aquí la carne como que no es por ahí yo creo que nunca fui ya pero aquí hemos bajado así que yo voy a seguir bueno ups voy a seguir directo aquí y aquí se sale pinturas está bonito eso pero muro de ordenamiento voy a seguir aquí ahora acá estaba entrando en el barrio mira mira ese otro hueco ahí como casa ¿verdad? ¿se ve el caldo por ahí? a ver aquí a ver igual a ver esto está como mojado aquí me voy a quedar yo reventado al piso por averiguar ahí voy a enseñar y aquí está la entrada ok este este caldo aquí yo creo que aquí está la pintura en la pared aquí María seguimos en la exploración ¿será? no sé no wow si si yo creo que la pintura está en esa esquina ahí si la que aquí se ve para que yes bueno mira ya por ahí fue cuando entramos y ve la pintura ahí que nos retratamos venía por ahí pero vino un señor y rápido me agarró porque ya sabía que yo te llevo un sitio donde puedo hacer bueno películas que esto que ay perdón y me dijo ah que que yo tengo un montón de niños ya y la misma historia otra vez y me dijo todo que era mi guía por una hora que me llevaba aquí que me llevaba allá pero me dijo mira estas piedras que están ahí esas son originales del tiempo de romano esas son las únicas que hay en este estas son reemplazos esto este templo aquí pues estaba mejor conservado pero durante la guerra del 67 me dijo es lo que me dijo el que fue destruido una bomba o algo cayó aquí y desgraciadamente pues ahora está reparado y esa pintura nueva y todo eso y nada pero yo le dije que voy a encontrarme con alguien allá arriba ahora que voy a encontrarme con alguien allá arriba pero primero quería bajar por aquí y él está allí haciendo guardia como como leal centurión así que voy a tener que agarrar por acá oye la luz no se ven que tiemblan ahora verdad que no ya lo arreglé así que voy por aquí y vamos a seguir yo le tengo unas amistades que me están esperando y yo no pero yo te llevo a tu no que tengo unas amistades que me están esperando y yo pero nada si hubiese otra entrada para entrar al caldo para irme por ahí escapármelo pero ahí está parado ese es su punto de colección y aquí volvimos otra vez a donde están las columnas estas que era parte del caldo o sea el caldo que es la arteria principal del corazón como los cardiólogos pero si ven ahí eso parece que era por ahí seguía por ahí y se une que es el caldo que eso iba hasta la otra salida de la ciudad o sea que esto es parte del caldo pero lo tienen más ¿sabes? conservado más que en la forma original que en el otro bajo la lluvia y todo y si ven esas piedras allá esas son las originales de tiempos romanos las otras son las las copias aquí hay una mezcla de las dos así que por ahí está el marinete ese así que voy quiero bajar por ahí me gustan los gatos ahí en concierto ay 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 que hecha vienda ahora como como yo le doy la vuelta yo me voy a ir por ahí otra vez voy a bajar y voy a salir más abajo de él ok así que vamos mira está allí está allí en la entrada del caldo bueno voy a tomar el chance otra vez voy a bajar la decisión mira ya está entre the wedding for me in another place le voy a decir yo le digo que nada que voy a seguir por ahí para abajo ya me tienen hasta mintiendo aquí pecado pero es que pasa falso esta gente y nada aquí está el barbecue hi ese barbecue allá vamos por acá ok vamos por acá ahí dice así dice barbecue así que voy a ver yo creo que es el que dice barbecue burgers o algo así y vamos a ver no ese es otro yo creo que a este sitio no había venido a descubrir algo nuevo no ese mismo es el mismo sitio donde traje el colombiano si porque aquí está el candelabro siempre salgo el mismo sitio así que si bajo por esa calle que aquí no hay nada de comer bueno ahí hay una pizza yo comí pizza ayer y nada voy a irme por acá por este cruce porque allá si allá está el muro de los lamentos para allá ya yo fui al muro de los lamentos así que no tengo que que regresar seguimos explorando aquí entramos y compramos vamos a ver habrá salido aquí porque él está en un punto estratégico allí aquí está la muralla original la que construyeron en 55 días ahí está la muralla original yo voy a meterme por este hueco aquí por la otra vez viramos aquí aquí esto me va a llevar a donde está el tipo otra vez yo creo que esa es la calle el cargo otra vez vamos a ver mira los baños que chévere míralo ahí de left me go through here vamos a ver me vio y dijo llega el bórico este está cerrado para allá arriba para ahí donde está el lugar ese de la pintura vamos a bajar por aquí aquí está el señor que me regaló la pintura haciendo una pintura aquí está la de las ovejas y todo eso aquí van los soldados por ahí aquí madera hace el trabajo en madera ¿cómo estás? estoy bien gracias ¿y estás haciendo? ¿estás haciendo algo de magia en la parte ¿no? ¿estás algo de magia? sí, sí porque no puedo hacerlo no lo hace todavía no lo hace pero muchas gracias ¿estás bien? ¿estás la ciudad? es la ciudad es la ciudad es la ciudad es la ciudad ok el que está cerrado es correcto así que está esperando para estar abiertos para estar abiertos que está esperando por ti tal vez para nosotros para nosotros no creo que no me van a permitir ¿dónde estás de? Puerto Rico sí, sí sí, sí yo me fui a una vez con mi pastor como un par de meses hace ok bueno, gracias pero, cuidado sí, sí 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 sí sí, sí 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 aquí estaba la pared de Jerusalén durante el primer templo con el primer templo con el primer templo sí wow con el primer templo Gracias, señor, por la información. Ah, guau. Eso no lo mencionaron aquel día. Estas son las paredes de Jerusalén. Más o menos esto. Así que. Sabe que cuando Jesús estuvo aquí. Ya había otro Jerusalén debajo de este. Ah, mira aquí. Ahí. Guau. Mira aquí. Aquí está la vieja ciudad aquí. Y la otra abajo. Vamos a ver aquí. Aquí lo dice ahí. Del león de Judá. No, pero vamos a bajar aquí. ¿Se podrá venir aquí? Hay una escalera ahí, pero no creo que me permitan entrar. Pero fíjate que el día vinimos aquí y yo no vi esto. Así que. Aquí está la. Espero que no esté todo en hebreo. Mira. Los. Los. Remains. Los. Ay, Dios mío, señor. Pero. Lo que quedó del. De. Del edificio. De. De este edificio. Que fue del periodo del primer templo. O sea, que no es del primer templo. Es de. De los edificios. La pared que había aquí. Durante. Ese tiempo. Sabe. Este es el primer. La primera Jerusalén que hubo aquí. Tal como la conocemos. Fue destruida. Se hizo a este. A este nivel. Y en ese nivel. Es el nivel. Cuando Jesús. Estuvo. Aquí en Jerusalén. Y si ven. Que ahí sigue. Pues cuando bajar al caldo. Tú tienes que bajar. Porque hay otra Jerusalén. Encima. Y. Muy interesante. Y esta era. En la puerta. ¿Ves? Por aquí había. Hay una paloma. O sea, que por aquí había. Un. Un. Un gateway. Un portón. Y. Se dice. Hasmonean City Wall. La pared de. La. Del tiempo. Hasmonean. Primera. Y. Segundo. Eh. Siglo. Before. De. Antes de Cristo. Listo. Y aquí. Esta. De acá. Hasmonean City Wall. Igual. No puede. O sea, que esto era como una entrada. O una salida. No sé. Y esto. Aquí. Esta que está ahí. Esos son. Los. Remanentes. Esa es la palabra. Remanentes. De. De. Del tiempo. Del primer. De un edificio. Del primer templo. Wow. Esto es concreto. Aquí. No moderno. Para retener esto. Pero ahí se nota. ¿Ves? Que por ahí. Hay una salida. Esto está relleno de tierra. Eso no es una pared. Ahí. Eso que está relleno. Eh. Pero eso. Si sigue escalando por ahí. Se cae. Todo el otro. Lado de la ciudad. Pero. Eso continúa por ahí. Esto es como una de la. De la. Para salir. Yo. Yo creo yo estaría. No. Yo estaría dentro de la ciudad. ¿Verdad? Pero lo interesante es. Wow. Qué historia. Y fíjate. Yo no sabía esto. Y está aquí. Al lado del señor. Ese que vende las pinturas. Gente. Cuando vengan a Jerusalén. Otra vez. Acuérdense. De visitar. Bajar la escalerita. Bajar más abajito del señor. Y está esta escalera aquí. Y aquel día no lo vimos. Wow. Me encanta. Nítido. Mira. Auspiciado por Procolinos. Restaurante y pizzería. South Golden Broad. Orlando, Florida. Bueno. Vamos a subir aquí. Está interesante esto. Esto sí que estuvo bueno. Esto fue un buen encuentro. Gracias a Dios. Siempre me guías. Y me sorprendes. Nunca dejes de sorprenderme Dios. Ahí están jugando como dominos. Un club de dominos. Mira aquí. Seguimos aquí con los mismos. Mira para este otro lado. Wow. Y por aquí es. Los remanentes. De la puerta. Del oeste. De. Que entraba al caldo. Así que estoy aquí. Ese es el remanente de la puerta. Y aquí están los dos cosos. Eso allá. Que abajo se ve la estructura. Pero no hay luz. La otra es que vinimos. Miramos. ¿Ves? Aquí están las marcas. ¿Ves? Pero ahí era la pared de la ciudad. Y aquí está la puerta. Miren esto. Wow. Hablando de. Más de 3.000 años. Porque Cristo tuvo como 2.000 años a ese nivel. Y eso ya llevaba más de 1.000 años abajo. Ahí está un tacho jugando. Y. Y hacen aquí pinturas. A ver. Y me voy a comprar una pintura al señor. Porque me dio buena información. Y él fue que me regaló la pintura. No se acuerda de mí. Pero pues tienen tantos clientes aquí. Ah. Miren. Así que voy para aquí. Ok. Ok. Volví de nuevo aquí a la. A la tienda del señor. Y. Y volvió y me regaló otra pintura. Pero le compré una. Y. Y. Y nada. Esto. Estuvimos conversando un rato. Y. Sobre la ciudad. Él me dice. Que ahí está la. 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 La calle. Aquí. Yo bajé. Al. A la primera Jerusalén. A donde está la calle del Caldo. Era durante los tiempos romanos. Y ahí. Por ahí fue. El tiempo de Jesucristo. Que Jesús caminó por esa calle. Ahí sí que esto no es como. La vía dolorosa. Y esas otras cosas. Que se dice fue aquí. Que fue allá. Y ya estuvo lo otro. Pero. A. En ese nivel. Ahí. Del piso. Ahí era que. Que Jesús sí que caminó. Por ahí. Sí que me imagino que él caminó por esa. Por ese nivel. Por ahí donde yo estuve caminando ahorita. Ahora. Si tú subes ese otro nivel. Ves otro piso. Ahí. Ahí sería el tiempo de las cruzadas. Recuerda. Cuando. Se apoderaron de aquí. Del templo. De. De la ciudad. Ese sería el nivel de las cruzadas. Ya eso había. Mucho tiempo después de Cristo. Y ahora el nivel donde yo estoy parado. Que es el nivel actual. Porque después fue destruida también Jerusalén otra vez. Y ahí subió. Ahora. En la otra está bien profunda. Y. Wow. Wow. Pero. Este. Eso te. Te echaba la mente. Pensando en. En eso nada más. Esos niveles. Hay como. Nápoles más o menos tiene. Su también. Y Roma. Entonces ciudades antiguas son así. Pero. Pero aquí. Eh. Ver que. Wow. Es increíble. 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 Te deja sin. Sin. Ah. Sin palabras. Y para los no creyentes. Pues. Aquí. Hay evidencia. No estoy hablando de nada religioso. Pero de la Jerusalén. Necubieron. Así que. Eh. Aguanta. Esa es lo que te mandan la otra. Así que. ¿Cómo se dice? Bueno. Class dismissed en historia. Así que ya. Pueden regresar a sus casas. Voy a bajar por aquí. Si sigo directo por este camino. Voy a llegar a la. A la puerta de Damasco. Si sigo derecho. Pero. Si. Doblo por aquí a la izquierda. Ya mismo. Yo creo en la segunda izquierda. Pues voy a salir a la puerta de Jaffa. Aquí. Voy por aquí. Bajando poco a poco. ¿Qué es de fajetería? Este es más o menos. Como un lugar. Normal. Aquí está la primera. Wow. Y abajo también. Los camellitos. Y. Esta materia está muerta. Mejor que la otra. Está muerta. Y camisetas. De todo. Bueno. Ahora tengo. Están cerrando ya todo el mundo. Es viernes. Iba a bajar por aquí. Pero dije. Uy. Pero nada. Al frente llevo cuatro soldados. Gira de ley. Con sus ametralladoras. Así que. No estoy mal. Ahora no sé. Para dónde yo voy. Por aquí. Ok. No. Está muy. Muchas escaleras. Para bajar. Yo voy a ver. Voy a seguir hacia Jaffa. Quiero comprar una maleta. A ver si la consigo. Si no la consigo hoy. Está todo el mundo cerrando en esta área aquí. Ahí van. Ahí van un soldado y un policía. También. Así que estamos. Estamos bien. Ok. Seguir por aquí. Ok. Ok. Aquí va el policía. Soldado. Ahora aquí. Ok. La segunda. Ah. Yo me acuerdo de esto aquí. La otra que yo me paré aquí. Mira. La segunda. Sigo. Llego al Jaffa Gay. Sé que es por aquí para arriba. Ya. Por ahí subí ayer. Ya me estoy aprendiendo este sitio. Como si fuera el barrio Duque. Esto es como si fuera el malecón. Vamos por aquí. ¿Cómo están? Ahora sí. Sí. ¿Cómo están? Vengo. Todavía me falta más. Oh wow. Mira este sitio. Lámparas están bonitas. Chacho. Ese me vio la otra vez. Que quiere venderme joyería. Pero es que. Yo no estoy para comprar joyas. Vamos por aquí. Por aquí estoy que comprar las camisetas. Mira. Dejaron Dixie. Otra vez. Por ahí es restaurante. Y yo bajé ayer por aquella calle. Cuando estuve en el templo del sepulcro. Así que esto no es tan grande de nada. Me gusta esa Pikachu. Aquí fue yo le compré las camisetas. Y todo eso el muchacho aquí. Tengo que ver qué camiseta yo tengo para. Para ver si. Para no comprar el doble. Pero yo vi un sitio por aquí que vendían maletas. Y ahora yo creo que era más abajo. Porque si sigo aquí. Como que tienen maletas ahí. Pero. Vamos a ver. Están cerrando los muchachos. Calera. Vimos aquí. Tienen escalones. Y aquí hay otro cruce. Wow. Aquí fue. Ay, rabia. Esta yafa. Bueno, me quedé sin la maleta Sin nada, si no vengo en la semana y compro un bulto ahí Es que voy a tener cosas demás Y no van a caber en la maleta Y yo pago otra maleta adicional En el vuelo de España a Puerto Rico tengo dos maletas autorizadas En el de Israel todavía tengo más que una Si no me dan el upgrade, que yo lo pedí para business Pues ahí me tocarían dos maletas Por aquí Ok Ahorita el muchacho este El rubio que me va a agarrar cuando me vea Amigo Ah, yo creo que se fue Yo espero que se haya ido Ok, míralo aquí No me vio Estaba mirando el teléfono Gracias a Dios por los teléfonos Qué bueno Es que te ven muchachos Eso es de lejos Y como yo vine con el grupo Ya ellos se acuerdan De mí Y No se dormirá El que guarda A Israel El sol no te fatigará Rossellini De Dios Así que lo que voy a hacer Esos son los muchachos que bajaron ahorita por allí mismo De aquí dos Cuatro Hay seis Que andan juntos seis Ahora cuando entré Entré por aquí ¿Se acuerdan? Hay malos soldados Y doblé a la derecha Y ahora salí por allá Tengo que adentrarme hasta Damasco Pero yo no estaba como para ir tan lejos La puerta de Damasco Que es la La más peligrosa Pero yo veo una contingencia grande De De ametralladora por todos lados Así que Mira ese perro Qué chulo Uff Está la muralla Y mira esa nube negra La ven Viene para acá Porque mañana va a llover Y Como Y como le dije Mañana Voy para A las ocho de la mañana Tengo que estar en un sitio por ahí Y donde Estoy en un sitio por ahí Donde voy a estar esto Sembrando árboles por la mañana Y también voy a estar esto Por la tarde Por la mañana voy a sembrar árboles Y por la tarde Vamos a empacar cajas De De comida Pero mira Mira el paisaje allá Mira Allá donde está ese molino De viento Holandés Hay algo de vinos ahí Pero Es que aquí como todo está cerrado Algo está tan abierto Y Como que me Yo tengo que venir aquí Un tiempo normal Un tiempo normal Así que voy a seguir por aquí Voy a A Alugarse de las ensaladas Y no voy a comer ensaladas Me voy a comer una pizza De ensalada Porque no quiero Es que tengo hambre Pero no tengo ¿Me entienden? Viene aquí Y desde afuera Voy a ordenar 86 checkers Ya la cogió Y aquí está mi ticket Pedí para Allá adentro Así Mira Este es el café ese De Este es el mismo sitio Del aeropuerto Esto Aroma Y Pedí una Sopa Y pedí una ensalada De los Balcanes Balcanes Bueno Esto Ya casi Un almuerzo Ya van a ser ¿Qué hora es ya? Yo ni sé Qué hora es A ver Son las 4 y 43 Casi las 5 Sí Escurece Ya mismo Sopa Sopas ¿Lo acuerdan? Bueno Vamos a estar ensalada Vamos a estar ensalada Ahora Vamos a ver La ensalada Estuvo muy buena Era de granos Tiene su tomate Tenía berenjena Pero no me la pude comer Toda me llené Porque me comí La sopa Del Milestrón Y Milestrón Aquí está La puerta De Jaffa Quizás sea Una De las últimas Ves que la veo Así Por la tarde Ya Me quedan Pocos días Aquí En Jerusalén Hoy es Domingo Me voy El jueves Así que Mañana Como había dicho Ya Pues voy a Ayudar a la iglesia Y vamos a estar Sembrando árboles Por la mañana Y por la tarde Empacando con Comida en cajas Como eso Hasta las 4 de la tarde El Martes Pienso Regresar a Tiberias O Tiberias Al lugar Donde Me presenté A Dios Y Lo tomé Como mi Único Y verdadero Salvador Pienso Ir a esa playa Meditar un rato Y Y lugares De los que fuimos También Y también Voy a ir Al pueblo De Tiberias A ver Que es lo que hay Por allí Y Regresar Ya ahí se va El día El Miércoles Pienso Regresar a la Masada Voy a ir Por el lado De la rampa Y también Voy a ir Por el otro Lado Por el que subí Ya Para grabar Con la 360 Lo que pasa Fue que la otra vez El El video me quedó Tan mal Que no lo quise Publicarlo Y gracias a Dios Que grabé Con la GoPro Que nunca Me falla Y ya La tengo Que no me Las luces No No resplandecen Como Como antes Y Me tardé Día Siempre decía A veces Mañana A veces Mañana Pero no había Ocupado Después me iba A editar El video Y cuando estoy Editando el video Era que me acordaba Y No lo hacía Pura vacancia Pero nada Ya está arreglado Ahora Tengo que acordarme Cuando llegue A Regrese A A la isla Pues tengo que Volverla Resetearla Y nada Esto Así que me voy De aquí De la Puerta De Yaffa De noche La bandera Ahí se ven Las ventanas Del edificio De las oficinas Que hay detrás Esa es parte De la Del edificio De gobierno Y Y de día Pues no se nota Pero de noche Se notan Las Las ventanas Espero quitar La entrada También Tiene la bandera Ahí otra vez El número Dios Zafra Mira Zafra Square Que cortaban caña Zafra Bueno Estoy de regreso En Jaffa O Jaffa Street Y Todavía queda Bastante gente Aquí Son las Cinco de la tarde Así que ya Comenzó A oscurecer Jaffa Road Estoy buscando Buscando La La Librería Cerrando todo Ya Que hay Por aquí El New Delhi Ice Cream Mantecados Esta es la calle Supermercado Ya la cafetería Está cerrando Voy a ir al Supermercado Comprarme Un Litro De leche Estoy tomando Uno diario Casi Porque con el Conflay Y los cafés Que me tomo Se van Esos litros Son bien Bien Pequeños Pero nada Así que voy a Aquí A supermercado Porque aquí Tienen La 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 leche Así que vamos A ver Se va A tocar Guitarra Bueno Conseguir La leche Y Y Y Unos Monches Ahí Voy para el Cuarto Ahora Yo no salgo Más nada Por ahí Porque Mañana Me voy A adelantar Temprano Y Y De eso Esto Voy a terminar Dos videos Más Yo creo que Si yo termino Dos videos Más Yo estoy Al día Yo creo que Casi estoy Al día Así que Lo que voy a hacer Tratar De De llegar Al último Video Porque si Llego al Último Video Eh Así no tengo Que estar Editando Todas las noches Que ya estoy Cansado De editar Eso Eso Se le perdió Un nene A esto Y los dos nenes Están riendo Los otros dos Y ahora Pues Vamos por aquí Se me tiró Bendiciones Encima Por aquí Por el callejón En el callejón Llejón Por aquí Uff Vamos Vamos Uff Y ustedes saben El camino ¿Verdad? Cómo llegar Todavía Está cerrado Esto abre Como a las 8 Pero ahí Entró Alguien Ahora mismo Así me acuerdo El código 1515 Libre No lo Compartan Porque Me meten La gente Así que El día De hoy Fue corto Estuve Andando Estuvimos Andando Por el No conseguí La maleta Mañana Va a ser Un día Largo Así que Pero va a ser Productivo Y bueno Y nada Esto Muchas bendiciones Para todos Gracias a todos Los que están Viendo los videos Gracias a todos Los que han doblado Gracias a todos Por sus buenos deseos Y Y los haters Siempre Haters Gone hate So Así es la vida Y yo pues Contigo Para adelante Así que gente Como siempre les digo Suscríbanse Deben like A los videos Comenten Y desde aquí Desde Montarme aquí Uno Desde aquí Desde Jaffa O Jaffo Para los hebreos Me despido Por ahora Estoy en Jerusalén Israel Que los bendiga Chao Que los bendiga Que los bendiga Que los bendiga Que los bendiga Gracias por ver el video.